Brote epidémico, más de 4.000 personas en Anzuategui afectadas con cuadros diarreicos. Recolección de firmas, ministro de la defensa reitera su rechazo a cualquier tipo de intervención extranjera. Nueva movilización, Juan Guaidó anuncia puntos de partida para la concentración en respaldo a la ayuda humanitaria. Nueva propuesta, Rusia prepara proyectos de resolución conciliadora sobre Venezuela. Avalancha de lodo, dos niños fallecidos por deslizamientos de tierra en Perú. Gala de premiación, los Grammy 2019 reivindicaron el poder femenino. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes Venezuela, les saludamos en nombre de nuestro equipo Milagro Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos justo ahora. En el estado de Anzuategui, más de 4.000 personas han sido afectadas por cuadros diarreicos, vómitos, fiebre y dolor abdominal. Nina Martínez nos tiene el reporte. Gracias estudio por este contacto, lo hacemos desde el estado de Anzuategui para informar que más de 4.000 casos de cuadro diarreico, fiebre, dolor abdominal se han registrado en la zona norte de la entidad. Según información emitida por parte del gobernador de la entidad, Antonio Barreto Sira, informó que le realizaron estudios al agua y a pacientes donde arrojaron como resultado que el agua tiene bacterias como chihuela y norovirus. El gobernador de la entidad también llamó a la calma a la ciudadanía para que hiervan el agua y la glorifiquen. También destacó que estos pacientes están siendo atendidos en los diferentes centros hospitalarios de la entidad, donde se registraron estos casos y ya han fallecido 14 personas, entre ellas niños menores de un año, por esta bacteria que ha contaminado el agua. Esta es la información que manejamos a esta hora del mediodía desde el estado de Anzuategui y con ella retornamos el paso al estudio en Caracas. Muchísimas gracias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que seguirá invirtiendo en el sistema antiaéreo y antimisilístico del país, esto a fin de incrementar la capacidad de defensa del territorio nacional. Desde Fuerte de Huacaipuro, ubicado en el estado Miranda, en el marco de los ejercicios militares bicentenario Congreso de Angosturas 2019, el jefe de estado aseguró que Venezuela contará con el armamento más moderno del mercado internacional. General en jefe Padrino, almirante en jefe Ceballos, vamos a hacer la inversión, vamos a continuar la inversión suficiente para que Venezuela tenga todo su sistema de defensa antiaérea y antimisilística. Desde el IGLAS, en manos del miliciano, la miliciana y el soldado, hasta los misiles más modernos del mundo, Venezuela los va a tener porque Venezuela quiere paz. Tenemos derecho a la paz. El primer mandatario nacional resaltó que durante una semana los funcionarios militares se preparan para defender a la nación frente a cualquier injerencia, aseguró que son las maniobras más importantes de toda la historia. Se ha iniciado de manera exitosa en todo el territorio nacional los ejercicios militares más importantes que nuestra historia republicana recuerda. Los más importantes por la coyuntura que vivimos de amenaza verdadera, real, del gobierno imperialista de Donald Trump contra la paz de Venezuela. Nos ha amenazado el jefe del imperio y eso ha generado indignación, rechazo de todo el pueblo de Venezuela y de la opinión pública mundial. Y nos obliga a prepararnos de verdad, verdad, para defender el derecho a la paz de nuestro país. Recordó que hasta el próximo 15 de febrero la Fuerza Armada y la Milicia Nacional Bolivariana estarán realizando ejercicios militares con el objetivo de practicar y a la vez fortalecer la capacidad defensiva del territorio. Indicó que desarrollarán actividades de comando y control de comunicaciones, así como planificación militar. Juan Guaidó informó que miles de personas en todo el país se han registrado como voluntarios para el ingreso de la ayuda humanitaria. Anunció la activación de una plataforma de inscripción para quienes deseen incorporarse a la iniciativa. Ya tenemos miles de personas registradas para el gran voluntariado por Venezuela. Hoy anunciamos, para todos los que no han podido todavía acceder y no saben cómo participar en este gran movimiento para que ingrese la ayuda humanitaria, para lograr la ayuda necesaria, los pido que se conecten en www.voluntariosporvenezuela.com. El por es una X. VoluntariosXVenezuela.com. Son muchas las llamadas que hemos recibido, son muchas las personas en Venezuela y fuera de ella que quieren participar, que quieren ayudar. Por otra parte, denunció la presencia de grupos irregulares durante este sábado en la residencia de la abuela de su esposa, Fabiana Rosales. En Tobar, donde vive la bisabuela de Miranda, mi hija, la abuela de Fabiana, algunos colectivos, a la casa de la bisabuela. Una mujer, por cierto, muy católica, catequista, que tiene además 35, 83 años. Guaidó realizó estas declaraciones tras asistir al Gran Rosario Mundial por Venezuela, celebrada en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Las Mercedes. Por otra parte, Guaidó también anunció que la movilización de este 12 de febrero partirá desde 5 puntos. Santa Fe, Centro Comercial Milenium, Plaza Abrión, la Avenida Volmer y Parque Cristal. Indicó que el punto de llegada será la Avenida Francisco de Miranda. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que el gobierno nacional no necesita ayuda humanitaria, ya que tiene la capacidad suficiente para abastecer toda la población. Desde una inspección realizada en el centro de empaquetado para lograr o para los CLAP, Rodríguez consideró que la colaboración de Estados Unidos se trata simplemente de un pretexto para invadir Venezuela. Esta es la Venezuela potencia, donde trabaja a raíz de las mismas capacidades de nuestro pueblo para garantizar los alimentos. No la mendicidad a la que la derecha extremista venezolana quiere exponer mundialmente a Venezuela para justificar una intervención internacional como una falsa, un simulacro de ayuda internacional. No necesitamos ayuda humanitaria internacional porque en Venezuela está vigente el modelo del socialismo bolivariano. Aseveró que diariamente se empaquetan al menos 18 mil combos de productos de la cesta básica hechos en el país para distribuirlos en el municipio Libertador de Caracas. La vicepresidenta de la República también participó en la recolección de firmas que se realizó en la Plaza Bolívar de Caracas en rechazo a la injerencia del gobierno norteamericano. Están hoy acá que vinieron con su alma de patriota, con el compromiso por Venezuela a estampar su firma dirigida al pueblo de los Estados Unidos, dirigido a Donald Trump para decirle saca tus manos de Venezuela. No te metas con Venezuela porque nosotros jamás nos vamos a rendir. Levanta el bloqueo criminal que hay contra nuestro país que trata de impedir los alimentos, los medicamentos a nuestro país y luego vienen con una doble moral e hipocresía a decirnos toma 20 millones de dólares después que nos han quitado más de 10 mil millones de dólares. Venezuela y el fin del tratado INF de no proliferación nuclear se suman este año a la agenda habitual de la conferencia de seguridad que se realizará en Múnich, Alemania, del 15 al 17 de febrero, un evento en el que intervendrán el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y la cancillera alemana, Angela Merkel. El presidente de la conferencia de seguridad de Múnich, Wolfgang Ischer, aseguró que se trata de un foro mundial clave en política exterior y defensa que contará con la participación de más de 600 altos funcionarios políticos, entre ellos 35 jefes de Estado de gobierno y 80 ministros, así como empresarios y sociedad civil. El evento lleva por nombre el Davos de la Defensa. El director del Parlamento de América Latina de la Cancillería Rusa, Alexander Shetini, indicó que su país prepara un proyecto de resolución conciliadora sobre Venezuela para presentarlo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Shetini señaló que la propuesta puede ser la base para el consenso y que podría obtener la mayoría de apoyo. Explicó que actualmente los países debaten las distintas sugerencias que se someterán al Consejo de Seguridad, entre ellos una estadounidense que exige nuevas elecciones en Venezuela. Sin embargo, el diplomático ratificó que su nación respalda al presidente de la República, Nicolás Maduro. El ministro español de Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, considera que la solución a la crisis política de Venezuela no es una intervención militar. El ministro recordó que en este caso la Unión Europea tiene una posición común rotunda de rechazo contra cualquier intervención militar extranjera. Asimismo, declaró que la Unión Europea está claramente a favor de que se celebren elecciones presidenciales y que el objetivo del grupo de contacto es propiciar que se celebren cuanto antes. El vicepresidente del gobierno italiano, Matteo Salvini, informó que este martes el ejecutivo de su país podría pronunciarse a favor de que se realicen nuevas elecciones en Venezuela. Salvini indicó que el ministro de Exteriores, Censó Moavero, comparecerá en el Parlamento para abordar la situación de Venezuela y destacó que el objetivo es abogar por unas elecciones libres, democráticas, pacíficas y transparentes. En el encuentro participa una comisión venezolana enviada por Juan Guaidó. En Perú, dos niños murieron y dos adultos permanecen desaparecidos en el poblado de Miravé, en la sureña región de Tacna, que el viernes pasado fue el escenario de un enorme deslizamiento de lodo y rocas que ha dejado al menos 400 familias damnificadas. Los desaparecidos son dos agricultores, padre e hijo de 60 y 19 años de edad, quienes fueron vistos trabajando en su campo de cultivo cuando se produjo el deslizamiento. Las intensas lluvias de la temporada no dan tregua en el interior del país, donde se han registrado la crecida de varios ríos y el bloqueo de importantes vías de comunicación. Ante la situación, el gobierno de Martín Vizcarra declaró en emergencia por 60 días varios distritos de la nación, así como zonas que no están habituadas al nivel de precipitaciones que se registra y poblados en riesgo instalados en quebradas. En India, más de 100 personas han muerto el pasado jueves por el consumo de alcohol adulterado al norte del país. El distrito de Hazarampur, en el estado Uta de Pradesh, es más afectado por esta situación al concentrar cerca de 60 de los fallecidos, entre 15 y 20 hospitalizados, mientras que en Uttarakat se registraron 26 decesos por bebidas adulteradas elaboradas en una aldea fronteriza. Según autoridades, los componentes del alcohol están siendo analizados y se informan tras la investigación, aunque adelantaron que la presunta presencia de pesticida y otros químicos lo hacía tóxico. En los últimos días, la policía ha arrestado y retenido a cerca de 300 personas en conexión con el tráfico de licor ilegal, cuya ingesta suele producirse en zonas rurales o áreas de bajos recursos de las ciudades por su bajo precio. A mí es un momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. No dan tregua. Nueva jornada de protesta en Haití deja a su capital casi paralizada. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. El paciente de Leonardo Isaguirre requiere con carácter de urgencia HIDREA, si desea colaborar, favor comunicarse a los números 0412 3680763 o al 0412 3836791. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. Elvis Amoroso, Contralor General de la República, hace un pronunciamiento en nombre del Consejo Moral Republicano. Escuchemos declaraciones de Elvis Amoroso, Contralor General. Ni podrán gestionar causas particulares de interés lucrativo. Considerando que el ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad 16726 086, presuntamente, primero, ocultó o falseó datos contenidos en su declaración jurada de patrimonio. Y segundo, ha recibido dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales sin ningún tipo de justificación. Resuelve, único, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que tiene el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, se ordena el inicio del procedimiento de auditoría patrimonial del ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad 16726 086, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción, en Caracas, a los 11 días del mes de febrero de 2019. Muchas gracias. Continuamos con más información. El Vaticano insistió en la necesidad de una solución justa y pacífica a la crisis de Venezuela, luego de que uno de los altos cargos de la Santa Sede recibiera la delegación enviada por Juan Guaidó. A través de un comunicado, el Vaticano expresó su profunda preocupación y abogó por que se encuentre urgentemente una solución para poder superar la crisis en el respeto de los derechos humanos, buscando el bien de todos los habitantes del país. El portavoz del Vaticano reiteró la cercanía del Santo Padre y de la Santa Sede al pueblo venezolano, principalmente a aquellos que sufren. A juicio del ministro de Defensa General, en jefe Vladimir Padrino López, la oposición venezolana intenta fracturar la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y reiteró su rechazo a cualquier tipo de intervención extranjera. Los problemas nuestros, que son bastante, así como todo gobierno, todo país lo tiene, lo resolvemos los venezolanos, las venezolanas. Nosotros no somos prehistóricos ni pertenecemos a ese tiempo. Así como todo gobierno, todo país lo resolvemos. Importante conciencia hay aquí y talento hay aquí en Venezuela. Nosotros no somos prehistóricos. Para superarnos. Continuamos con más. El gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, encabezó una marcha en el Puente de Angostura como parte del inicio de los ejercicios militares bicentenarios Congreso de Angostura 2019. Nuestro compañero Enderson Pérez nos amplía. Tenemos otras informaciones. Rechazando la injerencia extranjera, simpatizantes del gobierno que preside Nicolás Maduro llevaron a cabo una movilización como parte de las actividades enmarcadas en el bicentenario del Congreso de Angostura. Es una lucha heroica de 200 años que vamos a conmemorar la próxima semana con el Congreso de Angostura, donde el libertador con su ingenio militar y su ingenio político cambia el teatro de la guerra para las regiones sagradas de Guayana y forma la Tercera República. El gobernador Justo Noguera afirmó que en esta caminata demuestra al mundo que los venezolanos apuestan a la paz. Esta lucha no es contra el pueblo de Estados Unidos. Esta lucha es contra un imperio. Esta lucha es para que Donald Trump saque sus manos de nuestra patria. Que no intente, no intente la bota del invasor pisar nuestras tierras sagradas. Autoridades señalaron que las actividades en respaldo al presidente Nicolás Maduro continúan, así como las jornadas de recolección de firmas a favor de la paz. Desde el Estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero, Benevisión. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas desmanteló a una banda criminal dedicada al robo de pasajeros en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. El director nacional del CICPC, comisario Douglas Rico, informó que fueron detenidos cuatro hombres y una mujer portando prendas de alto valor y equipos electrónicos. Los criminales utilizaban uniforme de organismos policiales. Estas personas en el aeropuerto marcaban a sus víctimas una vez que la observaban que portaban prendas de alto valor, comenzaban a hacer un seguimiento por toda la autopista hasta llegar a Caracas y esperaban el mejor momento para interceptar y despojar de los bienes a la persona que acaba de llegar al país a través del aeropuerto internacional. En el procedimiento fueron recuperados cinco camionetas y tres motocicletas. En otro hecho, el CICPC resolvió el caso del sicariato cometido contra el abogado Mauricio Angulo Bernardini García, de 49 años, por el cual fue detenida su esposa Angie Mendoza, señalada como responsable del crimen. Quien mantenía relaciones con otro individuo, deciden darle muerte para ellos poder vivir en la casa donde ella mantenía su matrimonio con este abogado. Es así como el ciudadano Aldi Gustavo Urbano Ramírez, de 36 años de edad, conjuntamente con Angie Yurimar Mendoza, padrón de 36 años, quien era la esposa de la víctima, deciden darle muerte y es ello donde Aldi busca a varias personas para que lo acompañen y cometen el hecho sicariando el día 28 de diciembre del año pasado al ciudadano Mauricio Angulo. El segundo presunto implicado en el sicariato fue identificado como Andy Ramírez, quien es solicitado por el CICPC. Una nueva pausa. Al regreso. De Bacle. Selección juvenil de fútbol completa. Descalabro histórico. Los detalles los cuenta Gregorio Rojas. Más adelante, ya venimos. Tiuscari Arencibia necesita con carácter de urgencia nitazonizadina de 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0412-28315 o 0212-635-9716. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela. El movimiento estudiantil anunció que se incorporó al voluntariado para el ingreso de la ayuda humanitaria al país. Manuel Covela nos cuenta más. Adelante, Manuel. Buenas tardes. Sí, así es. Gracias. Buenas tardes. Los estudiantes señalaron que ya iniciaron el proceso de organización en todas las universidades para sumarse al voluntariado por el ingreso de la ayuda humanitaria. Hay una página web de voluntariado, Voluntarios por Venezuela, que es donde se está colocando todo el tema de los voluntarios. Internamente las universidades nos estamos organizando para que cada universidad pueda tener su grupo para aportar a este tema de voluntariado. Y se está haciendo de la mano con la Asamblea Nacional. Los jóvenes se invitaron también a la ciudadanía a participar en la convocatoria realizada para este martes a propósito de la celebración del Día de la Juventud y para también exigir el ingreso de la ayuda humanitaria. Reiteraron que para mañana también están convocando una vigilia en la Plaza Bolívar de Chacao para conmemorar a aquellos fallecidos durante las manifestaciones de 2014, 2017 y en enero de este año. Esto es la información. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Docentes de coche en conjunto con trabajadores de la salud aquí en Caracas exigieron la reapertura del hospital de esa parroquia que tiene tres meses cerrado. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides. Te escucho. Muchísimas gracias por el contacto hasta ahora. Nos encontramos en la avenida intercomunal de la Valle Coche, donde un grupo de trabajadores del sector educación protestan por mejora salarial. Vamos a hablar con Grisela Sánchez para que nos cuente el motivo de esta protesta. Buenas tardes, protestamos por el contrato colectivo de los educadores, por las escuelas que se están cayendo, los niños que se mueren de hambre y el hospital que tenemos aquí, el hospital de coche, que tiene más de tres meses cerrado y no vemos que el gobierno central mande apoyo para este hospital. Nosotros estamos exigiendo a todos estos ministerios de educación y salud que se pongan al frente de la situación que tiene este país. Bien, también acá precisamente a estas inmediaciones del hospital de coche y se encuentra el doctor Carlos Prosperi también, para que nos cuente esta situación de tener tres meses este centro de salud inoperativo. Bueno, pero hay un secreto que este hospital periférico de coche atiende aproximadamente 800 a 1.200 vecinos de aquí de la zona de la daña de coche. Es un hospital estratégico dado que se encuentra en la cercanía de la autopista regional del centro. Bueno, el hospital, es un hospital toxicológico, el hospital toxicológico número uno del país. Todo paciente que llegaba aquí con patología por accidente en la regional del centro, pacientes que ameritan que se haya atendido desde el punto de vista de la parte toxicológica, venían y se atendían en el hospital periférico de coche. Bueno, hoy tiene más de tres meses cerrado. Palabras del doctor Carlos Prosperi. Y por supuesto, esta información será ampliada esta noche en nuestra emisión estelar. Regresamos con ustedes. Muchísimas gracias Euclides, el ministro para la cultura. Ernesto Villegas denunció que también se está aplicando a Venezuela un bloqueo cultural. Liz Flores se encuentra con él y nos tiene más detalles. Buenas tardes Liz, los escuchamos. Sí, muchísimas gracias por este contacto en directo. Estamos con Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, quien durante la mañana de hoy ha manifestado su preocupación, porque él señala que aparte del bloqueo financiero económico que existe sobre Venezuela, también se está aplicando un bloqueo en el ámbito cultural. Explíquenos de qué se trata ese bloqueo. Sí, desde noviembre del año 2017, el grupo Los Guaraguao fue expulsado de Honduras y fue una alerta, un punto de inicio de una serie de hechos que preocupan y que configuran una sistemática persecución contra expresiones culturales de Venezuela. Hubo el año pasado la congelación de los recursos aprobados por el presidente Nicolás Maduro Moros para la Bienal de Arquitectura de Venecia, para que Venezuela pudiera estar presente. Hubo que hacer la denuncia de esto públicamente para lograr el descongelamiento de estos recursos. Recientemente se dio la prohibición de entrada de un artista venezolano a Colombia para participar de los carnavales de Barranquilla, donde hoy han sido invitados. Me refiero al merenguero Omar Enrique. Y más recientemente, Gualberto Ibarreto, gloria de la cultura venezolana, pues fue objeto de la cancelación de una presentación que tenía en Tenerife bajo el argumento de la posible cercanía del artista con el régimen chavista que hasta la actualidad se mantiene en Venezuela. Esto está escrito por el señor Luis Medina, que aparece aquí en esta fotografía con Laureano Márquez en Tenerife, como argumento válido para la suspensión de un espectáculo. Nos parece sumamente grave porque se viene configurando un movimiento neofascista, macartista, que pretende criminalizar a todo lo que parezca vinculado con el chavismo. Así no lo esté políticamente, porque el maestro Gualberto Ibarreto, todos lo sabemos, no es chavista, pero es gloria del arte venezolano y como tal merece respeto y nuestra solidaridad. Dentro de la agenda informativa de esta semana, prosigue lo que tiene que ver con la recolección de firmas en la Plaza Bolívar contra una intervención en Venezuela por parte de Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de la situación? Mira, es muy importante porque hemos visto durante todos estos días desfilar a mujeres y hombres de todas las edades, de todas las extracciones sociales, buscando que su voz se escuche a través de ese instrumento político que es una firma. Me parece muy importante porque reivindica que la posición firme que ha tenido el presidente Nicolás Maduro Moros no es solo de él, sino del pueblo venezolano, que no quiere guerra, no quiere injerencia y quiere además abrir sus brazos de amistad al pueblo estadounidense, más allá de la política brutal que representa el señor Trump y los fanáticos que tiene ocupados de su política exterior, particularmente hacia Venezuela. Dentro del debate político nacional continúa vigente todo lo relacionado con la ayuda humanitaria. ¿Qué piensa usted de esta situación? Bueno, que lamentablemente es un caballo de Troya, porque si hubiese voluntad real de cooperar con la solución de los problemas graves que tenemos en Venezuela, lo que se estaría promoviendo es un levantamiento de las restricciones para que Venezuela pueda adquirir sus medicamentos, para que Venezuela pueda adquirir los alimentos, para que Venezuela pueda relacionarse con el mundo. Es muy brutal además el hecho de que la ayuda sea una ñinguita, como se dice coloquialmente, al lado de los miles de millones de dólares que al mismo tiempo están congelándole a Venezuela. Es una cosa verdaderamente grotesca que además juega con la necesidad del pueblo venezolano en el ámbito de la alimentación, en el ámbito de la salud, que son cosas sagradas que deberían estar al margen de las maquinaciones de los gobiernos para enfrentarse políticamente con sus adversarios. En 20 segundos, ministro, ¿qué le puede decir a los venezolanos que hoy están angustiados por las amenazas que existen sobre el país? Bueno, que nosotros tenemos que hacer todo lo que sea necesario por derrotar a las fuerzas de la desesperanza. Hay un mecanismo que se llama la guerra psicológica, que busca que estemos permanentemente crispados, angustiados, llenos de incertidumbre. Y ese no es el camino. Veamos que viene pasando el tiempo, viene corriendo el tiempo y todas esas premoniciones, esos vaticinios desastrosos que se venían dando, no se han cumplido. Así que no le hagamos caso a esa industria del rumor y vamos todos a trabajar en el ámbito que nos corresponda para hacer grande a Venezuela y quitar del medio los obstáculos que nos vienen sembrando para lograr la paz, la prosperidad, la igualdad y la justicia. Bien, muchísimas gracias, ministro Ernesto Villegas, ministro para el Poder Popular. Para la cultura, a ustedes, amigos, les informamos que vamos a continuar en la calle buscando noticias para mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre adentro y fuera del país. Liz Flores, noticiero Benevisión. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se encuentra en Budapest, Hungría, haciendo la primera visita de un jefe de la diplomacia norteamericana de ese país desde 2011 y su primera escala de una gira centroeuropea a que también lo llevará a Eslovaquia y Polonia. Según fuentes de Washington, el principal objetivo del viaje es aumentar la influencia diplomática, comercial, militar y cultural de Estados Unidos y reforzar a la OTAN. Además, medios locales señalan que la visita también busca reducir la influencia de Rusia y China, países con los que Budapest mantiene buenas relaciones. Durante su gira, Pompeo visitará a Islandia y Bruselas, donde prevé conversar con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, sobre Venezuela. En España, el gobierno podría decidir la fecha de las elecciones legislativas tras las votaciones este miércoles de los presupuestos del Estado, que por ahora tienen rechazo expreso de la oposición de centro y de derecha y de los partidos independentistas catalanes. De esta forma, el Ejecutivo Pedro Sánchez ve precipitada una convocatoria para el próximo 14 de abril, según avanzaba la agencia de noticias EFE. Por otra parte, este domingo miles de personas se manifestaron en Madrid por la unidad de España y para pedir la celebración de nuevos comicios. En Haití, la capital se encuentra este lunes casi paralizada en medio de una nueva convocatoria de protestas tras las manifestaciones violentas de los últimos días en contra del gobierno de Jovenel Moisés por la crisis económica que atraviesa el país. Las manifestaciones que han dejado al menos siete muertos comenzaron el pasado jueves en Puerto Príncipe y otros puntos del país debido a la depreciación de la moneda oficial y la crisis de electricidad derivada de la escasez de gasolina. En Estados Unidos, una investigación periodística reveló cientos de abusos sexuales en varias iglesias bautistas en los últimos 20 años. Al menos 380 líderes de la iglesia bautista del sur enfrentaron algún tipo de acusación por conducta sexual inapropiada que dejaron más de 700 víctimas. En Irán, el presidente Hassan Rouhani aseguró que su nación continuará el camino militar y defensivo desarrollando sistemas de misiles. Así lo expresó ante la multitud congregada en Teherán para festejar los 40 aniversarios del triunfo de la revolución islámica. Rouhani también destacó la potencia militar iraní y resaltó que su país no ha pedido ni pedirá permiso para fabricar misiles. El secretario interino de defensa de Estados Unidos, Pat Shanahan, realizó una visita sorpresa a Afganistán para reunirse con altos cargos de ese país y los mandos de las tropas internacionales en plenas negociaciones de paz entre Washington y los talibanes. Durante su estadía, el funcionario afirmó que no ha recibido órdenes de reducir los efectivos desplegados en esa nación después de que el pasado diciembre se diera a conocer la posible retirada de 7.000 soldados. China espera un buen resultado en la nueva ronda de negociaciones para poner fin a la llamada guerra comercial con Estados Unidos dos semanas antes de que se cumpla el plazo dado por Washington para elevar aranceles a la gran parte de importaciones de Pekín. Se trata de la tercera reunión cara a cara entre representantes de ambos países desde que sus líderes Xi Jinping y Donald Trump acordaron una tregua de 90 días. Seguimos en China, donde la Cancillería aseguró que el país asiático respeta la libertad religiosa y pidió a Turquía retirar las acusaciones sobre la presunta persecución de la etnia Uyghur, una minoría musulmana que habla turco. Las declaraciones se producen después de que Ankara solicitara el cierre de campos de detención contra este grupo de Nsiyan y a respetar sus derechos humanos fundamentales. En Yemen, la ONU señaló que sus agencias de ayuda humanitaria llevan cinco meses sin poder acceder a instalaciones en ese país con alimentos para la población, por lo que pidió a las partes en conflicto facilitar acceso a fin de poder atender a los más necesitados. El Programa Mundial de Alimentos almacenó cereales para unos 3.7 millones de personas en un mes y que corren el riesgo de dañarse. En Estados Unidos, la senadora Amy Klobuchar anunció el inicio de su campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2020, sumándose así a una amplia lista de legisladores demócratas que ya han hecho oficial su intención de llegar a la Casa Blanca. La congresista por Minnesota, de 58 años de edad, destacó en un discurso sus raíces humildes y su capacidad para llegar a acuerdos bipartidistas tras imponerse en las legislativas del pasado noviembre por importante mayoría. Y cerramos en China, donde miles de personas rendieron homenaje este sábado a Kaishan, el dios de la riqueza, una actividad que coincide con la celebración del año del cerdo, un animal que, según la tradición, trae prosperidad. Ojalá que así sea. En el quinto día del año nuevo lunar, los ciudadanos se reunieron en el templo budista de Jiu-Juan, en el centro del país, donde los fieles ofrecieron oraciones y quemaron varitas e incienso en el patio del recinto. Una peregrinación que reúne cada año a más de 100 mil personas en un solo día. Amigos, hacemos una nueva pausa. En breve. Grammy 2019. A regreso, Carielis Cuadros nos trae todos, todos los detalles del show de las estrellas de la música. Ya venimos. A juicio del ministro de Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, la oposición venezolana intenta fracturar la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Reiteró su rechazo a cualquier tipo de intervención extranjera. Nos hemos dado cita hoy aquí para rechazar, para hacerlo visible a todo el pueblo de Venezuela. La gran certeza que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es seguir construyendo caminos de paz, de diálogo, de diálogo, diálogo político. No es matazón, no es muerte, no es sangre, no es intervención, no es show político. No es la estupidez, la aberración esta que se está haciendo contra nuestra Constitución. Una cosa absurda, absurda, llamo a las indéreses de todos aquellos factores que andan en un juego tenebroso, tenebroso, peligroso, pero más peligroso es lo que se anida aquí. Cuando nos buscan, cuando comienzan a buscar, a hurgar allí en la dignidad nacional. Y hablo por la Fuerza Armada, en la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estas aseveraciones las realizó durante la recolección de firmas del Cuerpo Castrense desde el patio de honor del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hola amigos, iniciamos los deportes con béisbol porque se ha completado el batacazo más grande de los últimos años en el béisbol del Caribe. Panamá no estaba ni invitado. Panamá surgió como sede de emergencia y ahora sus toros de Herrera son los flamantes campeones de la serie del Caribe. Panamá picó adelante en el primer episodio con imparables productores de Allen Córdoba y Elmer Reyes. En el quinto, Leñadores de las Tunas, descontó con un sencillo remolcador de Carlos Benítez con el que anotó Alfredo Despainer. Y en el séptimo, Rodrigo Vigil puso cifras definitivas con un imparable al centro con el que anotó Jonathan Galvez. Este es el primer título panameño desde 1950 cuando los Yankees de Cartabieja ganaron el único título de los ismeños en el segundo torneo de la primera etapa. Pasamos al sudamericano sub-20. Debacle histórica. Venezuela cayó goleada ante Ecuador tres tantos por cero y se quedó sin mundial. Dos tantos de Leonardo Campana y uno más de Daniel Segura le dieron además del triunfo el título a los meridionales. La Vinotinto se fue a pique tras derrotar dos por cero a Brasil siendo líder en ese momento. En sus primeros seis choques, la monolítica defensa criolla toleró apenas cuatro goles mientras que sus últimos tres juegos permitió el doble de tantos. Ocho. Venezuela cerró en el último lugar del hexagonal final. Pasamos al fútbol nacional porque el Caracas Fútbol Club vivió una nueva pesadilla ante el deportivo Táxer en el tiempo agregado. Victoria del carrusel Aurinegro sobre los rojos del Ávila, dos tantos por uno en Pueblo Nuevo en una nueva edición del Clásico Nacional. Lucas Gómez adelantó al cuadro tachirense al minuto 60, pero Jesús Arrieta igualó el marcador al 68. Al minuto 95, Pablo Camacho le dio el triunfo al Aurinegro. Señores, Habemus Liga en España. Real Madrid, que parecía fuera de la carrera por el título en noviembre, derrotó al Atlético tres tantos por uno en el derbi de la capital y aprovechando también el empate a cero del Barcelona en Bilbao, se ha subido a la segunda plaza y se ha puesto a seis puntos de la cima con el Clásico de Liga en tres semanas. Casemiro, Sergio Ramos y Gareth Bale anotaron por el cuadro merengue mientras que Juan Griezmann descontó por el equipo colchonero. En Inglaterra, como si un niño hubiese agarrado un control de videojuegos y hubiese puesto el partido en nivel principiante, Manchester City propinó una goleada saca técnicos al Chelsea. Seis por cero, estando ya cuatro goles arriba en 25 minutos. Triplete de Sergio Agüero, doblete de Raheem Sterling y un tanto más de Ilkay Gundogan le dieron el escandaloso triunfo a los Citizens. En Italia, más puntero que nunca, la Juventus de Turín derrotó a domicilio al Sassuolo tres tantos por cero y ahora tiene 11 puntos de ventaja sobre su escolta el Napoli. Sami Kedira al 23, Cristiano Ronaldo al 70 y Emre Chana al 86 anotaron los tantos de la Vecchia Signora. Amigos, hasta aquí Los Deportes en su noticiero Benevisión. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Gregorio. A regreso más información. Ya venimos. No se aparten. Ya voy. ¿Qué dejes que te saqué de ese barranco? Lo único que he hecho es pensar en ti. ¡Hasta robarle besos a una trucha! ¡Abogado! Ay, Dios mío, y si se dio en la cabeza. Ahí está. Diosito. Perdóname, perdóname. Yo creo que quise un regaño, de verdad. Perdóname. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con los ganadores de los premios Grammy 2019. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos llevó a cabo la 61ª edición de los premios en Los Ángeles y después de 14 años contó con la conducción de una mujer, Alicia Keys. La estrella comenzó con su discurso de bienvenida afirmando que la música es el lenguaje universal e invitó al escenario a Lady Gaga, Yada Pinkett Smith, Jennifer López y Michelle Obama. La ex primera dama dijo que la música le había ayudado a contar su historia y fue ovacionada por todos los presentes. Las emociones continuaron. Gildis Gambino, que no asistió a la ceremonia, fue uno de los grandes ganadores de la noche por el tema This Is America, que se consagró como la mejor canción, grabación video musical y performance. La categoría más importante, la de mejor disco del año, fue para Casey Musgrave por su álbum Golden Hour. Lady Gaga ganó en las categorías Mejor Duo Pop, Mejor Composición para Medio Audiovisual, Mejor Performance de Pop Solista y Mejor Performance Solista. El mejor disco de rap fue Cardi B, mientras que la mejor canción de rap fue Good Splendid de Drake. Por último y no menos importante, Dua Lipa se consagró como la mejor nueva artista. Los Rammys son la celebración musical más esperada del año y en esta oportunidad varios artistas destacaron por sus actuaciones en vivo. El show inició con una poderosa representación latina. Camila Cabello, Ricky Martin y J Balvin interpretaron un popurrí que se paseó por Habana, Pégate y Mi Gente. Para los tres, un momento muy especial. Camila recordó a su mamá en pleno acting con la frase Como decía mi madre, todo se arregla bailando. Mientras que Ricky volvió a estar en vivo en los premios luego de 20 años y Balvin resaltó el orgullo latino. Otra que estuvo entre los mejores de la noche fue J-Lo con un compilado de canciones junto al reconocido cantante de R&B, Smokey Robinson. Así como los chicos de Red Hot Chili Papers con su propuesta clara de Un Buen Rock. Ahora veamos los estilismos de la alfombra roja de los Grammy. Como es costumbre, medios internacionales reseñaron los mejores y peores vestidos para la ocasión. Entre las artistas que acertaron están Alicia Cage con un traje rojo de Giorgio Armani. Miley Cyrus con su discreto conjunto negro de Mugler. Jennifer López eligió un vestido de alta costura repleto de pedrería. Un cuello Helter de Ralph and Rue. Mientras que Lady Gaga lució un delicado diseño de Celine y Dua Lipa, un Versace corte corazón y cola, ambos en tono plato. En cambio, Cardi B encabezó los looks más extravagantes con un Mugler alta costura vintage de la colección de otoño-invierno 1995. Janelle Monáe también llamó la atención con un mini vestido con hombreras XL de Jean-Paul Gaultier. Lo mismo que Dolly Parton, ganadora del Grammy a la persona del año, que para muchos optó por un look fuera de lugar. Es el turno de los premios del cine británico. Tal como se esperaba, Roma brilló toda la noche. El pasado sábado se llevaron a cabo los premios de cine de la Academia Británica, galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Alfonso Cuarón, con la película Roma, consiguió cuatro basta, dos de ellos los más importantes de la noche, el de Mejor Película y el de Mejor Director. La otra gran protagonista de la noche fue La Favorita, con 12 nominaciones, consiguiendo siete estatuillas, entre ellas la de Mejor Película Británica, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz Protagonista para Olivia Colman. Sin mayor sorpresa, Rami Malik se alzó con el Mejor Actor por su participación en Bohemian Braxody. Esta gala se hace más especial por contar con la presencia de la realeza. Kate volvió con una imagen renovada y una elección impactante. La duquesa lució un vestido blanco de Alexander McQueen, junto con piezas del joyero real, que han llevado Isabel II y Diana de Gales, apostando por un estilismo de inspiración nupcial. Así opacó la polémica del 2018 y el desacierto con su look. Su triunfo estuvo acompañado del príncipe William, quien lució impecable, además de haber sido notorio entre ellos el orgullo por lo que ha significado este año el cine. Así llegamos al final, soy Kareli Escuadros, los espera en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Amigos, hasta aquí la precedente de emisión de su noticiero Benevisión. Recuerden, noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes. ¡Gracias!